Si un puerquito se come a otro puerquito, ¿sería carnívoro o sería puerquívoro? Yo opino que sería... Ay, pero ¿y ahora qué quiere? Sobrino, sobrino, necesito que me ayude Ya sabe cómo funciono yo Sí, sí, con diamantes le prende la cola Exacto, ahí podríamos entendernos Necesito que me ayude a vender tamales Tan difícil es vender tamales Pero ocupo de su labia mentirosa para convencer a la gente Así como me convenció a mí de robarme Pero yo no quiero trabajar con ese traidor de Luffy Si acepta le saco la MP5 Saques esta ¿Verdad que usted es un venudo? Por todos lados ¿Cómo? Nada, digo que tendrá que ofrecerme otra cosa si es que quiere que le ayude Le parece que por cada cliente que consiga le doy mil diamantes ¿En serio? Como que Luffy no es tan mala persona Lleve, lleve sus tamales, les tenemos con mucha variedad La primera compra con doble salchicha Hola, deme dos tamales Uy, pero a ti te doy hasta mi número, bebé ¿Y para qué quiero esa cosa? ¿Para qué pidas más tamales?